Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fuele y espero que disfruten este vídeo. Hace un buen tiempo me encontraba yo viendo un vídeo de acción en la página para adultos. En eso, en recomendado me apareció un capítulo de Estatendo Yucha. Bueno, en ese momento no le tomé importancia y no lo revisé. Simplemente seguí con el vídeo y seguí con mis cosas. Bueno, hace poco un compañero, un amigo, me preguntó por qué se sube material de anime a páginas de contenido para adultos. Y hago este vídeo para responder esa pregunta. Lo que sucede es que en esas páginas no hay regulación respecto a los derechos de autor. O sea que cualquier usuario puede subir material que no sea suyo sin recibir sanción. Esta regulación no la podemos ver en páginas como Facebook y Youtube, entre otras. Que, por ejemplo, tú subes un vídeo, un vídeo con música de una banda conocida, por ejemplo, Linky Park, Gorillas, Lex Zeppelin, tranquilamente te lo bajan. O puede pasar otra cosa, que gran parte de lo que generes ahí se vaya para el dueño, el dueño original. Es lo que generalmente pasa. Las regulaciones por derechos de autor los encontramos en páginas como Facebook, Youtube, entre otras. Que, por ejemplo, tú subes un vídeo que puede tener música de un artista famoso, conocido, por ejemplo, Linky Park, Gorillas, Autoslave. Tranquilamente te lo bajan. O, de los que tú generes en ese vídeo, gran parte pasa para el dueño original. Yo me acuerdo que cuando ocurrió el tema de Crunchyroll, que logró cerrar anime YouTube, y que posiblemente iba a cerrar otras páginas de anime, se barajó la posibilidad de que se suban animes a páginas para adultos, debido a esta baja regulación que antes mencioné. Y investigando un poco encontré algunos animes populares, como Kimuximo Yaiba, Doctor Stone, Danmachi, Kaguya-sama Love It War, y uno de mis favoritos, que es este gate. Al menos algunos puercos tienen algo de cultura. Bueno, espero que les haya servido la info. Mando un saludo a Gius, a Mori y a Bel. Y suscríbanse y dejen su like. Nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!